Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer hoy desde el barco de Ávila, en la provincia de Ávila en la comunidad autónoma de Castilla y León acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos amigos, estamos ante el puente romano del barco de Ávila puente romano o puente medieval puesto que se le ha reestructurado y restaurado varias veces unos lo denominan puente romano y otros le denominan puente medieval y por debajo del cual pasa el río Tormes, como podéis ver ahí le tenemos al río Tormes seguimos amigos vamos 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 amigos, estamos ante la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora aquí en el barco de Ávila aquí en el barco de Ávila con un precioso pórtico y ahí arriba vemos como si hubiese sido un matacán se parece a los matacanes de los castillos esto parece una catedral esto parece una catedral esta es la catedral ya arriba este es el ábside de la iglesia de la asunción Se trata de una iglesia del siglo XII, siglo XIV. Estamos ante la ermita de San Pedro del Barco. Esto fue construido en el año 1663, en el mismo lugar en el que nació San Pedro del Barco. Vemos una campanita allí arriba. El vallecorneja, siglo XII, siglo XIV. Amigos, estamos ante el impresionante castillo de Valdecorneja, del siglo XII, en el barco de Ávila, en la provincia de Ávila. Aquí tenemos el impresionante castillo donde vemos en uno de los torreones nidos de cigüeña. Vamos para allá, amigos. Allí también vemos otro nido en ese torreón de la derecha. Vemos dos cubos a la entrada, uno en los ángulos del castillo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí nos encontramos con una torre o torreón que se supone que puede ser parte de la torre del homenaje. Vamos para adentro y aquí vemos que dice y pone castillo de Valdecorneja. Y entramos en el patio de armas y sí, efectivamente, esta es la torre del homenaje. Esta que vemos aquí. Y este es el patio de armas, el cual vemos que no han convertido una terraza. Precioso, amigos. Vamos a ir bordeando este precioso castillo, amigos. Este precioso e impresionante castillo. Vamos. 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 Bueno,уютas ven Masi. Y también está abon Tram y Pienesina jino. empieza en la mañana en la viernes estrechias. Y. Aunque... Está doy, oí, oí, oí. Oí, oí. Y, oí, oí. Oí, aaí. cigüeña en aquel cubo, nidos de cigüeña en aquel cubo. Posiblemente este también en el centro del cubo pueda tener algún nido de cigüeña. Y luego en el adarbe también vemos un nido de cigüeña. El castillo del barco de Álvila se encuentra aquí en lo más alto del pueblo, en lo más alto del municipio. Y muy cerquita, muy cerquita del río Tormes. Por ahí viene el Tormes, amigos. Ahí vemos uno de los puentes de aquí del barco de Álvila. Por ahí está el Tormes. Precioso, amigos. Precioso el castillo del barco de Álvila. Está genial. El barco de Álvila es una localidad y un municipio español situado en la provincia de Álvila. Depende de la comunidad autónoma de Castilla y León. Forma parte de la comarca del barco de Álvila y Piedraíta. Está situado en el valle del Tormes. Aquí es la casa del reloj. Aquí en la plaza España, el barco de Álvila. Donde vemos ahí arriba el famoso reloj. Y arriba, en el tejado, vemos la campana. La campana del reloj. Que ahora mismo es eléctrico, puesto que el mantenimiento y reparaciones es complicado. No hay ya técnicos, no hay mecánicos para ellos. Y los que hay se pueden encontrar lejos, como en la capital de España, Madrid. Y sería muy caro el mantenimiento. Con lo cual han sustituido el sistema eléctrico por el sistema mecánico que tenía. Pero lo conservan dentro. El cual vamos a ver ahora. Vamos para adentro, amigos. La maquinaria y las pesas del famoso reloj. Estas son las pesas, amigos. Mirad. Aquí están. Y ahí arriba está la maquinaria. Del reloj. La interesantísima maquinaria. Ahí arriba tenemos una polea. Y este es el engranaje del reloj. Aunque no se ve muy bien. No está muy... Está bastante oscuro todo esto, pero... Pero bueno, yo la veo bastante bien. No sé en la grabación. Esperemos que salga bien. Aquí vemos el péndulo. Amigos, el edificio que nos encontramos aquí, en la Plaza España, en el barco de Ávila, pertenece al castillo. Este edificio, me comentan los lugareños, que lo desmontaron. Es parte de la torre del homenaje del castillo, de aquí, del barco de Ávila, y lo desmontaron, y lo montaron aquí, en la Plaza España. Amigos, estamos ante una de las puertas de acceso al barco de Ávila, una de las tres puertas que había, uno de los tres arcos que había. Se trata de la puerta del ahorcado. Se trata de la puerta del ahorcado. Se trata de la puerta del ahorcado, porque aquí se ajustició a un alcaide de la localidad. Aquí vemos, por donde se desvía. Por aquí vemos que viene la muralla, que partía del castillo. Aquí vemos la muralla, amigos, del barco de Ávila. Allí está la puerta del ahorcado, y esto es la muralla. Aquí vemos uno de los cubos de la muralla. Amigos, nos encontramos en la casa de Pedro Lagasca. Pacificador del Perú. Bueno, en lo que fue, en lo que fue la casa de Pedro Lagasca. Aquí hay una placa conmemorativa donde pone, en esta casa vivió Pedro de Lagasca. Pacificador del Perú, el barco de Ávila, en su aniversario. Ayuntamiento del barco de Ávila. Y aquí nos viene uno de los vestigios, o un vestigio que quedó, de la casa. El cual no se encuentra aquí, se encuentra en un instituto educativo de aquí, del barco de Ávila. Vamos para allá, amigos, vamos para el instituto, para ver el vestigio de la casa de Pedro de Lagasca. En el instituto Juan Arrabal nos encontramos un vestigio de Pedro de Lagasca. Esto es lo que queda de la casa de Lagasca, de Pedro de Lagasca. Pacificador del Perú. Es poco, pero bueno, menos es nada. Y lo decía uno que comía nieve. Seguimos, amigos. Un cultivo y plato típico de aquí, del barco de Ávila, es la judía. Tiene denominación de origen. Incluso tiene un museo, aquí, en el barco de Ávila. Aquí, en parte de la muralla, del recinto amurallado, del barco de Ávila, se encuentra el museo de la judía. Y ahí vemos, ese punto blanco que vemos ahí, es una judía. Una alubia, o judía. Y desde aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!